Ayer tuvimos un desperfecto mecánico, llegamos hasta aquí, paramos en la atención de servicio ahí, hasta que viniera un mecánico, ya pasamos todo el día acá, pedimos permiso al muchacho de la YPF que tuvo la mejor predisposición, dijo que no había problema, y bueno, más o menos a las 12 de la noche llegó el mecánico a sacar un repuesto que nos hace falta, que está en Mar del Plata, y bueno, como veíamos que el coche estaba ahí, medio que molestaba, ya vino la policía, nos tomó unos datos, y dijimos que íbamos a correr el vehículo para acá, que no había problema, y hasta el momento todo bien, lo dejamos acá en donde está ahora el coche, nos acostamos a dormir, más o menos 3 y media, 4 de la mañana, sentimos un golpe, y bueno, cuando nos levantamos, habíamos quedado durmiendo acá arriba del colectivo, cuando nos levantamos, vimos que estaba el parabrisas así roto, todo rojo, o sea, pensamos cualquier cosa que podía haber pasado, pero no, era una botella de vino tinto, pero bueno, el tema del parabrisas, tras que estábamos con el coche roto, ahora encima tenemos el problema del parabrisas, y no sé, la verdad que es una pena, o sea, aunque llegamos, parecía súper tranquilo el pueblo, pero bueno, después ya hablando con gente que pasó y nos preguntó, nos dimos cuenta, nos dijeron que hay una barrita que se junta a la noche acá, que se drogan, chupan, y bueno, es una pena que hagan esto, porque el coche estaba parado, dentro de todo, una suerte, porque si hacen esto desde el puente, un vehículo en movimiento, puede llegar a pasar cualquier cosa, con consecuencias mucho más graves, nosotros cuando nos dormimos estaba lloviendo todavía, así que, este, calcula que estábamos súper cansados de ayer estar todo el día en la ruta, tirado, este, pero se ve que han estado acá, o sea, nosotros no los vimos, o sea, o se iba a pasar o a bajar del puente, no sabemos, pero la verdad que es una pena, habría que tener, o sea, poner algo de más cuidado, porque si pasó esto acá parado y pasa con la ruta algo, va a ser mucho peor. Sí, venimos de Villa Yardino, Córdoba, y íbamos a Chapadmalal, con un viaje de estudio de unos chicos de quinto año, sexto año. ¿Y cuándo tienen previsto que solucionen el problema mecánico y el problema del parabrisas para poder partir? Y el problema del mecánico ya está todo en curso, así que supuestamente la tarde ya estaría lo mecánico y iremos para Mar del Plata, y bueno, el parabrisas estamos ahí, porque creo que en Mar del Plata no hay, o sea, que tendríamos que agarrar, volvernos a Buenos Aires, cambiar el parabrisas, volvernos a Chapadmalal, y de ahí recién emprender a Córdoba. No se puede andar así, o sea, es un peligro, porque como puede durar, como se puede, o sea, un golpe de viento o algo, se mete para adentro, y bueno, vos viste que estos coches que tienen un solo piso, el pasajero está ahí nomás, salguita, así que, de últimas habrá que alquilar otro coche, con otro gasto más de dinero, y bueno, y tendremos que irnos así, vacíos a Córdoba.